Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. La llegada de Ever levantó ámpulas en el hexatlón, a pesar de que algunos atletas lo reconocieron como uno de los competidores más fuertes de la pasada edición. Su regreso no cayó del todo bien en el circuito. Ever regresó como refuerzo al reality deportivo tras la salida de Alex, quien a pesar de ser uno de los mejores participantes de esta quinta temporada, no pudo soportar la exigencia y consumó su eliminación. Conocido como Thunder, el nuevo refuerzo de hexatlón, realizó su presentación en la tercera temporada, donde se enfrentó a una reñida final contra Elliot, hoy considerado una de las leyendas. Además, conquistadores consideraron que el atleta no está dando su mayor esfuerzo, a pesar del gran cartel con el que llegó a la batalla contra los guardianes, que se perfila como el equipo ganador el próximo domingo. David Juárez, integrante del equipo azul, reconoció la rivalidad que existió con Thunder, pero denunció que no brindó su mayor esfuerzo de la misma manera que el resto de sus compañeros. Yo conozco bastante bien a Ever, lo vi correr tranquilo, pienso que no estaba corriendo con todo porque sé cómo es, le gusta jugar inteligente y guardarse en circuitos, expresó. Además de la bestia, Tania dijo que lo ha notado el supuesto bajo rendimiento que él tiene, cuando quiere le mete y cuando no, no, porque ayer sí fue muy rápido, él es velocista, sabe que llevar la rodilla arriba es vital, expresó la tapatía. De acuerdo con los comentarios de conquistadores, Gallegos buscará mantener una buena condición física para las competencias más importantes, entre ellas el juego por la fortaleza y juegos de supervivencia. Además, el atleta de guardianes puede estar guardando su energía para llegar a la gran final, tal como en la tercera temporada. Para ustedes que dicen, hazte aquí la nota, no olviden suscribirse a este su canal.